2021, nuevamente con esta sección de los cierres, lo que nos hace vender, lo que nos hace ganar dinero, lo que nos da identidad en este mundo de los negocios. Si aprendes a vender profesionalmente, siempre tendrás platica en el bolsillo, Andy. ¿Sí o no? ¿Cierto que sí, Andy? Así es, sí señor. Si se aprende a vender, siempre hay platica en el bolsillo. Y no importa en qué país, en qué ciudad esté, en qué región, si se aprende a cerrar, si aprende a hacer negocios, siempre habrá sustento en casa. Siempre habrá platica en la billetera. Así que vámonos a un tema que es bien interesante. Hoy vamos a hablar de varias cosas. Escuchen bien. Hoy vamos a hablar de rituales. Hoy vamos a hablar de pedidos, de hacer el pedido. Hoy vamos a hablar de llenarse de fortaleza a la hora de iniciar un proceso de ventas, al momento de llegar. Siempre es bueno pensar en esto. Permítanme, aquí entonces voy a abrir. Ok. Y vamos a empezar hablando acerca de la autoventa. ¿Significa esto venderse uno primero? O sea, hacer este trabajo con su propia mente de venderse. ¿Qué difícil es para muchos hacer esta partecita, no? ¿No? Hacerse una venta primero, ellos, para poder ir a hacer una venta donde un comprador. Y de lo que vamos a hablar en esta mañana, usted evidenciará que cuando usted era novato, o si en este caso hay algún novato, es una de las cosas que sucede, ¿no? Sucede que la gente no se ha hecho su venta, mentalmente, y por eso qué difícil es ir a hacer una venta a un comprador. Así que vamos a las reflexiones. Mire estas, por ejemplo, que tenemos acá. Si estás evitando la venta, tú estás evitando la venta si haces lo siguiente. Si no estudias técnicas de ventas, estás evitando la venta. O sea, no te estás identificando con tu profesión. Si no te preparas antes de cada presentación de ventas, aquí entramos al tema de los rituales. Si no te has aprendido la demostración, si no te has aprendido la demostración, a estas alturas del partido, hay gente que está vendiendo y todavía no se sabe la demostración. Dios mío bendito, qué productazo, ¿no? Qué sistema tan maravilloso. No se sabe la presentación y vende. Si no sabes decir la presentación en un minuto, si usted no sabe decir la presentación en un minuto, estás evitando la venta. Porque esto, de esas veces la presentación en un minuto, es tenerla muy clara en la mente. O sea, tener clara la estructura, qué hay antes, qué hay después. O sea, eso es clarito. Así que los que están aquí, que son líderes, un buen examen a las personas. A ver, dime la presentación en un minuto. Ahí se da cuenta usted cómo está el caballero o la señorita. Si no tienes el producto en casa, si no lo has comprado y no lo usas, estás evitando la venta. Inconscientemente o conscientemente estás evitando la venta. Si no haces llamada para entrevista a diario, estás evitando la venta. Estás actuando de manera disuasiva, temerosa, sin una actitud vendedora, sin ganas de cerrar la venta. Si no haces cuatro en catorce citas instantáneas. Y aquí están los dos últimos, que son los que me voy a concentrar. Los otros ya lo saben. Yo solamente se lo estaba recordando. Estaba haciéndole así en la llaguita. ¿Sí o no? Hacía en la llaguita así nomás para que recuerde. Pero ahorita vamos a concentrarnos en estos dos. Si no solicitas el pedido varias veces, hay un momentum en el cierre donde hay que pedir, hay que solicitar el pedido. Y hay algunos que en ese momento se llenan de temor. Y por eso esta mañana estamos aquí a ver cómo podemos superar ese temor propio del novato o del que no se prepara, el que no ha vuelto a los básicos, que en el momentum del cierre no es capaz de solicitar el pedido. Y la otra, si no le vendes a tu mente. Entonces vamos a ir avanzando. La conciencia del cierre. Vamos a humanizar el cierre, ¿no? Tiene conciencia el cierre. El cierre hay que expresarlo. Tú tienes que expresar de antemano el éxito. O sea, como vendedor en esta profesión uno tiene que expresarlo todo el tiempo. Como ya hemos dicho en otras oportunidades, tú te tienes que visualizar. Visualizar haciendo un buen negocio. Y este ritual tienes que hacerlo todo el tiempo. Ya hablaremos del por qué los rituales sirven para esto. Más adelante hablaremos de ello. Pero, por ejemplo, visualizar haciendo un cierre. Visualizarte haciendo un pedido. Andy, quítese los lentecitos, me da el favor. Cierre los ojitos. Cierre esos ojitos lindos. Ok. Ahora, visualícese haciendo un pedido. ¿De qué color son esas letras del pedido? Negras. Muy puliditas. ¿Tu esferito de qué color es? Negro. Muy bien. Ya está poniendo en la casilla el set. ¿Cuál set lo está poniendo ahí? Un set de 10 piezas. ¿Para una familia de cuántos, pues? De cinco personas. Cinco cachetones con melones. Deben ser de montería, de la costa, que les gusta cocinar bastante. Sabroso. Sabroso, sabroso. ¿Qué más? ¿Qué más está llenando? Cuénteme a ver. Ya estoy poniendo los datos de mi SAS. Correcto. Yo no los tenía ya listos. Está perdiendo el tiempo, hermano. Está perdiendo el tiempo valioso. Eso ya deberían estar ya preestablecidos. Siga. Listo. Los datos del cliente. Sí. El sistema de 10 piezas. Más una olla de presión de 6 litros. Ok. Y ya vamos para las matemáticas. Listo. ¿Cómo lo va a vender? ¿Esa familia tiene platita? Va a ser financiado. Dieron una inicial de 500 mil pesos y el resto se financió a un año. Perfecto. Muy bien. Muy bien. ¿Qué vas a hacer cuando empiece cuando empiece el regateo? La negociación. ¿Te vas a poner nervioso? ¿Cómo vas a estar? Tranquilo. Sin mostrar el hambre. Ok. Sin mostrar el hambre. Como jugador de póker. Como jugador de póker. Así. A ver. Ponga cara al jugador de póker, Anderson. Ponga cara al jugador de póker. Que no sepan qué está pensando. A ver. Ya abra los ojitos. Ahora sí. Ponga cara al jugador de póker que la gente no sepa qué está pensando. Correcto. Muy bien. Con tranquilidad. Muy bien. Para muchos les parecerá esto como fantasía, como fuera de lo común, como fuera de lo normal. Pero al final hablaremos un poco acerca de los rituales porque son valiosos en toda actividad de la vida. Pero les voy a adelantar. Los deportistas de alto rendimiento, los niños, los deportistas grupales, ¿ya? Los militares hacen rituales. Así que no se me ponga hipermoderno, de que eso es raro. Lo raro a veces es porque no lo comprendemos bien. Pero hoy terminamos esta reunión comprendiendo por qué hay que hacer rituales. Muy bien. De la conciencia del cierre. Hablemos un poco de los rituales. Vamos a introducir. Más adelante nos ampliamos un poco. Repita esto siempre antes de cada entrevista. Este es un ritual que vi de un vendedor exitoso. Usted puede crear el suyo propio. Aunque los rituales están direccionados a temas grupales, también hay rituales individuales. Por ejemplo, un niño puede tener un ritual individual antes de irse a la cama a dormir. La cancioncita, un ritual para que no le dé miedo, ¿no? Eso puede ser. Pero ahorita vamos a hablar de esos rituales. Ahora, repita este por ejemplo. Antes de ir a hacer la venta, el cierre. Si usted se dice unas cuantas veces esto. Le venderé a este comprador. Sé que lo lograré. Y empieza una serie de reflexiones sobre cómo es que lo va a hacer. Qué quiere venderle. El por qué. El cómo. En todas las variantes que aparezcan. Tal vez pensando en las veces que le va a hacer el pedido. O sea, cuántas formas hay de hacer un pedido. Hoy vamos a aprender eso. Ustedes me van a ayudar para que aumentemos este caudal de información de todas las formas que hay para solicitar un pedido. Entonces, le venderé a este comprador. Sé que lo lograré. A ver, Mary, ¿cómo es? Mary, ¿cómo es? ¿Cómo es el ritual? ¿Cómo es el ritual? Lápido. Le venderé a este. Sí. Muy bien. Pero ahora cierre los ojitos y dígaselo usted misma. O sea, dígaselo usted misma. Piensa en ese cliente que está todo escurridizo que no le ha dado la cita todavía. Ahora piense. Y repita. Repita fuerte. En voz alta. Haga de cuenta que no estamos nosotros. Está hablando es con usted. Repita. Le venderé a este comprador. Sé que lo lograré. Pero con el micrófono. Perfecto. Nada que enciende. Activen el micrófono, por favor, Andy. Queremos escucharla. A ver con cuánta determinación lo dice Mary. Le venderé a este comprador. Sé que le venderé. Muy bien. Hágalo más conversacional. Ahí suena como, sonó como una declaración, pero quiero que suene como una conversación. Que el ritual sea una conversación con usted. Como usted habitualmente lo hace. Sino que no lo dice en voz alta. Convérsese usted. Le venderé a este comprador. Sé que le venderé. Muy bien. Muchas gracias, Mary. Muy amable. Muchas gracias. Uno tiene que estar fomentando la actitud de que va a vender. De que no puede fallar. Fomentarla en todo tiempo. Es la vida nuestra. Es el rol que debemos asumir como personas de negocios. Y esto, por increíble que parezca, uno transmite eso. ¿Cómo? No lo sabemos. Usted cuando llega de un cliente, donde un futuro comprador, él siente muchas cosas. Tiene muchas sensaciones. La mente está llena de sentimientos. Esos sentimientos son pensamientos que finalmente se vuelven en acciones. Y de alguna manera, quien está al frente tuyo, recibe esas sensaciones. Recibe eso de alguna manera. ¿Cómo es? Yo no sé. Igual. La sensación que él tiene, usted empieza a percibirla. Entonces, eso es importantísimo. A diario, dentro, antes de la entrevista de ventas, tener una actitud de que no se va a fallar. Y sabemos con toda honestidad de que no siempre vamos a hacer la venta. Pero siempre tendremos esa actitud ganadora. Así que, volverse a parar, volver a estar de pie, va a ser mucho más fácil. Y cada vez que lo hagas, lo vas a hacer mejor. Oye. Claro, Ricardo. Quería hacer un aporte en la lámina anterior. ¿Puedes cambiarla, por favor? Siéntete en libertad. Dale. Dice ahí, muy bien. El ritual o hábito. Porque estamos llenos de rituales. Los seres humanos, cuando nos levantamos, nos acostamos, cómo comemos, con la mano que comemos. Son rituales o hábitos. Pero hacerlo consciente. Y tal vez, ponen nuestra palabra, es mejor. Es mejor todavía. Y... ¿Sabes? Te voy a interrumpir. Y eso, googleenlo. Una cosa es un ritual, una cosa es un hábito y otra cosa es una costumbre. Excelente. La diferencia entre un hábito y un ritual es que el ritual es menos flexible. O sea, es rígido. ¿De acuerdo? El ritual es rígido, rígido. El hábito es menos rígido. Por ejemplo, en un ritual, digamos, de ejercicios, siempre será el mismo ejercicio, con los mismos movimientos, las mismas pausas. Ya, hay menos flexibilidad. En eso se diferencia con el hábito. El hábito da más... Y será... Y es más consciente, me imagino. Es consciente. Claro. Porque el hábito es inconsciente. El ritual es estructurado. El ritual es estructurado. Ya veremos todas las ventajas que trae el ritual. Para este caso que nos compete. Para otros casos, el hábito es fundamental. Ahora estamos hablando de algo muy específico, que es el ritual antes de salir a vender. Excelente. Y con la visualización, ¿cierto? Con la visualización. Con la visualizarse. Uy, eso es poderosísimo. Recuerden, cuando yo me metía al baño a visualizarme. Me imagino que era eso. Mi ritual era meterme al baño. ¿Te acuerdas? Sí, es porque... Es un ritual. Yo me metía al baño, me cacheteaba, agüita, secaba el sudor. Me decía que sí podía. Me imagino que es eso, ¿cierto? Como ese ritual. Cuando terminaba la demostración, me metía al baño y yo me mentalizaba para el cierre. Y teníamos un buen promedio de cierres. Pero este es el cierre. Y eso genera, Ricardo, lo que se llama activación. O sea, tu ritual te activa. Exacto. Sí, y te llena de energía. Porque si hay algo que tienes que tener más energía que la demos para el cierre. Energía mental. Y también este cierre, si no estoy mal, es el primer cierre de Alice Day. Sí, cierre por, ¿cómo se llama? Cierre por conclusión. Si usted concluye, si usted se mentaliza de que él lo necesita, el cliente, lo que decía Fabio, no sabemos cómo, pero lo percibe. Y usted emana seguridad, ¿sí o no? Yo te quería pedir un favor, Fabio, si es prudente en esta parte. Claro. ¿Qué tal si cada uno les damos unos 30 segundos para que hagan una frase de estas aplicada a Royal? Yo diría que la pueden compartir en el chat y ahí la vamos viendo todos. ¿Qué te parece? Excelente. Yo aquí tengo una, por ejemplo, dice, basada en esta. La venderé, le venderé a esta familia porque sé que se lo merece. ¿Qué tal esa? Poderosa. Le venderé a esta familia porque sé que puede hacerlo. Andy, ¿qué tal si las vamos compilando, las que se van diciendo, para que después alimentemos el Master Mentoring? Con estas frases de rituales. Y me gustó lo que le hizo Mary, que no sé si se equivocó o la cambió a Mary. Dice, le venderé a este comprador, sé que lo lograré. Pero ella repitió dos veces algo que me gustó. Le venderé a este comprador, sé que le venderé. ¿Fue así o no? La mía. A ver, cuénteme. Cerraré esta venta porque me he preparado. Bien, correcto. Uy, ese ritual es un sentido de compromiso impresionante. Muy bueno. Andy, si me gusta, me estás ayudando. Copielas en el chat, ahí, copielas en el chat. Copielas en el chat para que capitalicemos ese conocimiento y su experiencia. Muchas gracias. Muy bien. Excelente. Gracias, Ricky. Muy bien, excelente. Vamos a hablar entonces acerca de la ciencia tras hacer lo que estamos hablando. La visualización y hacer un ritual. Mira lo que consigue. Consigue autoconfianza. Y la autoconfianza te lleva a tener firmeza y convicción. ¿Cómo la va? Y tiene mucho sentido. Si alguien tiene un ritual y lo hace todo el tiempo, en el momento de presentarse una situación en particular, la convicción se hace presente con firmeza. Los que nos repetimos eso al momento del cierre, andamos como león joven. En ese momento, como león joven. ¿Se ha visto un león joven caminando? No lo atemoriza nada. Fresco. ¿Qué lo va a atemorizar? Nada. Atemoriza un león joven. Nada. Entonces, en ese momento que usted necesita la energía y la firmeza y la convicción, esa es la ciencia atrás, hacer rituales y hacer visualizaciones. Lo otro es que le transmite seguridad al comprador. Cuando usted tiene toda esa convicción, cuando usted, por ejemplo, en ese momento del cierre, como hace nuestro amigo Javier, saca la calculadora, la pone arriba, o algunos de nosotros que ponemos la orden de compra, la ponemos encima de la mesa del comedor, tenemos el lapicero en la mano. Tenemos nuestro torso inclinado hacia adelante. Miramos con certeza. Hemos seleccionado toda la ubicación donde va a estar el futuro comprador. Estamos transmitiendo seguridad. Eso, si usted está sentado en la silla y con los pies ahí como medio empinado, eso es inseguridad. La planta del pie tiene que estar bien asentada. Puro lenguaje corporal. Por imagínese uno bien varoncito y con las piernitas cerradas. Al momento de cerrar. Un poquito las piernas abiertas y es varón. Las damas no. Las damas y piernitas cerradas. Pero usted como varón, las piernitas abiertas. Viene asentada esa planta del pie. Torso inclinado hacia adelante. Cuando uno logra hacer esto, el comprador, usted lo influencia y lo lleva, lo conduce a lo que usted quiere hacer. A lo que usted quiera que pase. Así sucede. Estamos develando hoy secretos de por qué cerramos. De por qué su compañero cierra y usted no. Estamos develando eso. Así que con toda la atención. Este material después queda en Master Mentoring para que usted lo utilice. Recuerde, democratización del conocimiento. Ahora entramos a lo que nos compete. A esa parte que quiero destacar. Entonces usted ya está en el momento del cierre. Está ahí sentado en el comedor o en la sala si prefiere. Y llega ese momento de solicitar el pedido. Y no me dejen mentir. A veces les da terror solicitar el pedido. Se aterrorizan. Y esto es porque no hay un ritual previo. Porque usted no hizo visualizaciones de cómo hacerlo. O simplemente porque no sabe cómo hacer el pedido. No sabe cómo pedir. Cuando usted tenga no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Muchas formas de hacer el pedido. De solicitarlo. Usted a la tercera o cuarta el cliente le accede. El cliente le accede. Miren que esto es una fracción del cierre. Solicitar el pedido. Y aquí es donde nos vamos a alimentar todos en esta parte. Póngase me creativo. Usted allí. Porque Anderson también nos va a ayudar anotando eso. Anotando. O puedes grabarlo Anderson. Más fácil lo que pueda grabarlo. ¿Quién tiene ahí forma de grabarlo? Para que luego alimentemos Master Mentoring. En la forma de hacer el pedido. Miren. Este momento de solicitar el pedido. Es un momento que requiere toda la intención. Toda la intención. Como cuando usted es vendedor y se va a ir a vender. Y tiene una cita de ventas. Usted tiene que tener toda la intención. Cuando hablo de esto es que usted está inclinado a actuar. Como decía Ricardo ahorita en un momento. Tiene que ser intencional. Intencional. Muchos de ustedes seguramente entran a una entrevista de ventas. Sin tener toda la intención de vender. Ya lo decíamos antes. Con una serie de conductas y de acciones. Que indican que no llegan a vender. Llegan todos esperanzaditos a que el cliente les va a comprar. Entran en un mundo de fantasía. Que todos los clientes lo están esperando. Y le van a entregar el pedido. Se lo van a sacar del maletín. Y ellos mismos lo van a llenar. Y le van a pagar en efectivo. Usted se va a ir con el dinero. Eso no existe. En el mundo real. Por eso nos pagan bien. Porque estamos dispuestos. Con toda intención a hacer negocios. Y a fomentar negocios. Y a influenciar a futuros compradores. Pídalo con firmeza. Pídalo con firmeza. Mire. El 60% de los vendedores ingresan a una venta. Sin la firme intención y convicción. De hacer un pedido intencional. Esperan milagritos. No existe eso. Y si usted no está preparado de antemano. Mentalmente. Si usted no se ha hecho la venta. Usted en su mente primero. Si no ha hecho la visualización. De estar llenando el pedido. Usted va a entrar a esa reunión de ventas. Y no va a hacer lo que hay que hacer. Pedir el pedido con firmeza. Fabio. Cuéntenos Ricardo. Y esto es tan importante. Viene desde la frase que iniciaste todo esto. Mentalizarse. Yo me acuerdo. Una anécdota. Les cuento. Qué tan importante la visualización. Y como estamos llenos de rituales. Cuando queremos que las cosas salgan. Porque uno lo hace inconscientemente. Ahora que nos está haciendo consciente. Mejor. Imagínese. Lo podemos hacer intencionalmente. Y yo recuerdo una vez un señor. Con esa venta. Yo me ganaba un viaje a Brasil. Con esa venta. Y estaba con los días contados. Y el señor era solo. Sí. Era solo ese fin de semana que teníamos. Para completar las ventas. Y medio deprimidongo. Entonces yo iba con tal convicción. Que el señor al final se queda así. Dice. Oiga. A ustedes. O les compran. O les compran. Y me dice así. Y yo le dije. Sí señor. A nombre de quién le pongo la garantía. Yo hasta ahora me acuerdo. Y me asusto de eso hermano. Cómo uno se puede mentalizar de tal manera. Que ese señor ni necesitaba. Sí. Pero sí. O sea. Él no comía ahí. Nada. Es muy poderoso esto. A mí me pasó algo parecido. Hace unos días. El día lunes. Márquez. Acompañé a unos copilos a la venta. Y ellos me contaban en el camino. Que este señor. Era chef. Que ya había visto la presentación. La presentación tres veces. Que no había comprado. Pero su esposa quería el producto. Entonces los invitó nuevamente. A ver si convencían al esposo. Cuando yo llegué. Yo no le hice demostración. Porque era un señor. Que ya había visto la demostración. Tres veces. Le hice preguntas. A ver si había entendido la demostración. Y di que sí. Entonces. Al final. Lo que le hablé. Fue de una muy buena oferta. Para que no me dijera que no. Y me dice. Lo voy a pensar. Y yo me quedé mirándole. Y me reí. Y le dije. Lo voy a pensar otro año. Su esposa no se merece. Que usted le dé este regalo. Y cerramos una venta de contado. Pero porque. Desde que fui. Yo iba segura. Que iba a vender. Tenía a la esposa de mi lado. O sea. El 50% de la venta. De visualizarse con la venta. Es muy importante. Excelente. Levante la manito. Acá en el chat. Quien quisiera. Un libro. Escúcheme. Un libro. De puros. Rituales. La frase de rituales. De los deportistas. De alto rendimiento. De los grandes entrenadores. De los grandes empresarios. De los grandes empresarios. De este negocio. De los mejores cerradores. Tener usted eso. Escrito. De qué es lo que dicen ellos antes. Le dicen a una sección de ventas. Les gustaría escuchar los rituales. Levante la manito. Si les gustaría. Qué es lo que se dicen esos grandes cerradores. Antes de meterse a una entrevista de ventas. Todos están usando la mano. Excelente. 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 Muy bien. Bueno. Pídalo con firmeza. Vamos ahí. Pídalo con firmeza. Pídalo así. Miren. Aquí los voy a poner creativos. Estos son solo ejemplos. Fijando la fecha de entrega. A ver uno que. Bien creativo. Que me lo diga. Cómo lo haría. Cómo lo haría. Que me lo diga. Ahora abra su micrófono y me lo diga. Fijando la fecha de entrega. Javi. Por favor. Alarcón. Señor Abdul. Entonces. La compañía hace dos entregas a la semana. Cierto. ¿Cuál de las dos entregas quiere? ¿El día lunes? ¿O el día jueves? ¿Cuál de las dos? Poderoso. Con doble opción. Claro. Ahí queda frito. Correcto. Si me dice no el sábado. Le digo voy a ver. Voy a autorizar una entrega el sábado adicional. Correcto. ¿Qué le parece? Toda la intención. O sea. Esa respuesta de Javier muestra que. Lo tiene preparado. Lo tiene interiorizado. Y está lleno de intención. De actitud. Poderoso. Don Fabio. Entonces. Lo prefiere. En cinco días. Con pago de contado. O en diez. Con pago a crédito. Poderoso. Tómeme notica. Que yo no tengo tiempo. De ir anotando. Y eso hay que capitalizarlo. Andy. Andy lo está copiando. Lo que dijo Javier. Por favor. No. En el chat. Está quedando todo. ¿Quién? En el chat. Van quedando todos esos aportes. Está grabando. Está grabando. Listo. Perfecto. Está grabando. Está grabando. Perfecto. Fijando la cantidad. Don Fabio. Escuchemos a Marcelita. Que tiene ahí también el aporte. Por favor. La clásica. La clásica. Señor Abdul. ¿Qué le gustaría que preparáramos el día que le vengo a hacer el curado al producto? Una carne. Usted me dijo al principio que en este hogar lo que más les gustaba comer son carnes. ¿Les encantaría que preparáramos una carne? O mejor una torta. Correcto. Y el pedido. Pídalo. Porque ahí lo puso a visualizar él utilizando el producto. Pero quiero que lo pidas luego, Marcel. Pídelo. Haz el pedido. O sea, lo mismo que dijiste. Ahora pídelo. Muy bien. Entonces, ¿qué le gustaría que preparáramos? ¿Una carne? Así como me dijo al principio que les encantaba en esta familia comer carne. O una torta. Señor Fabio, ¿cuál de las dos le gustaría más que preparáramos ese día? Carnita. Excelente. Entonces, por favor, me da su aprobación para preparar ese día unas ricas carnes. Poderoso. Muy bien. Ahí tiene todos esos ejemplos. Aquí queremos nutrirme. Aquí solamente puse dos. Porque quiero que esto parta de la propia experiencia. ¿Cuál es la ciencia atrás? Mire, preste atención. Para que le coja cariño a esto. El cliente queda con la impresión o con la sensación de haber tomado la última decisión. Por lo tanto, que tuvo la última palabra. ¿Le gusta eso? ¿Le gusta pedir ya? ¿O todavía tiene el susto de pedir el pedido? ¿De pedir la orden? Ahí tengo dos. Vamos a alimentar esto con todas las que vengan. Así que si tiene su aporte, vaya escribiendo ahí en el chat. O simplemente abra el micrófono y exprésese. Mira esta primera. Veo que le gustó el set de ocho piezas. Haciendo el pedido ahora, le llegará en diez días. ¿Está bien así? Está alzada una mano. Que González Camacho. Familia González Camacho. Gracias, Ricky. Coordíname eso, por favor. ¿Va a activarse el micrófono? Familia González Camacho. Creo que bajaron la mano. Parece que se le quedó el sábado anteriormente. ¿Dai? ¿Dalgi? Activa el micrófono, por favor. ¿Dalgi? Te escuchamos. No. Está activado el micrófono, pero no te escuchamos. ¿Dalgi? Ahí sí. Ahí sí. Ok, ¿ahora sí? Sí, dale. Muy buenos días. Señora Abdul, usted no necesita Royal Prestige. Usted se merece ese set de ocho piezas. ¿Se lo envío entre ocho días o entre cinco días? Bien, está bien. Lo va a decir que dentro de cinco días y... Ok. ¿No llegan cinco días? ¿O si llegan cinco días? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tienen cinco días o no? ¿Cuál es el estándar? Porque dos para la aprobación. Y mientras que le llega ahí en la ciudad, es lo que se pasa más de... Es excepcional si llegan cinco días. ¿De acuerdo? Sí, a mí me llegó una en cinco días. Sí. ¿Alguila? ¿Alguila? Sí, señor. ¿Y las otras que les han llegado, en cuánto tiempo les han llegado? ¿Han llegado de ocho o diez días? Eso. Dependiendo la tardanza de high size en llamar. Eso. Es mejor que usted diga que le llegan diez días y le llegan cinco. Que usted diga que le llegan cinco y le llegó en diez. En esta instancia. ¿Listo? Vale. Muy bien. Excelente. Estuvo muy bien. Perfecto. Muy bien. Estamos entendiendo lo que está pasando aquí. Estamos entendiendo. A ver, ¿quién tiene otra? Queremos escuchar porque este momento es el momento de volvernos creativos y de alimentar esta información, de capitalizarlo, de que usted comparta. Vamos a ver si usted lo hace usted. Julio Romero. Está Julio Romero y José Armando. Vamos con José Armando y luego con Julio. Don Fabio. Estoy nuevo en... Perdón, siga. Yo me espero. Don Julio, entonces, le escuchamos. Me escuchan. Perfecto. Te escuchamos. Bueno, estoy nuevo en el negocio. Estoy como vendedor novato. Asesor de venta, John Pavón. Porque me coloco tanto de las reuniones que ustedes están haciendo. Y me interesa mucho el negocio. Estoy iniciando. Cualquier consejo que ustedes tengan para mí, bien recibido será. Claro que sí. Estamos para servirte y ingresa a estas reuniones. Te vas a enterar que el territorio tiene reuniones. Tu sponsor seguramente, su oficina también tiene. Y esta es una sección fija. Así que, bienvenido, don Julio. Listo, don José. Les escuchamos. Don Fabio, como me dijo que necesitabas el set de ocho piezas, lo podemos programar para cinco días si me lo pagas de contado. Y si lo solicita crédito, diez días. Necesito programar también la fecha para venir a ser el curado. ¿Para qué día me lo puedes programar? Correcto. Eso es hacer el pedido. Eso es pedir el pedido. Excelente. ¿Quién más tiene la forma de hacer pedidos? Recuerde que, si usted se sabe dos, tres, cuatro, cinco formas, el cliente llega al momento que le hace el pedido. No se quede con una sola, porque eso le va a causar frustración. Si usted intenta una sola vez y no se sabe más formas de hacer el pedido, le va a causar frustración. Pero si se sabe varias, va a intentar varias formas de hacerlo durante la misma entrevista. Lisset, por favor. Por favor, Lisset. Esta no la he aplicado, pero me llama mucho la atención. Señor Abdul. Me acaban de informar de la compañía que quedan solo 12 de los que usted está interesado. ¿Le parece si de una vez hago el pedido para que le llegue dentro de 10 días? Bien. Una técnica generando la escasez. Eso está muy bien. Ok. Pero le hizo, le hizo la pregunta abierta. Le hizo la pregunta abierta. ¿Quién le puede ayudar a que la persona le tome ya la decisión? ¿Cómo lo haría más asertivo? Por no dejarle abierto, sino que de una vez se aceptó mal el pedido. Esa primera parte. ¿Cómo lo haría más asertivo? Porque la pregunta ya la hiciste abierta. Diego Reyes. Diego Reyes, por favor. Yo le diría, ¿cuál es su color favorito? Entonces, seguro que me diga, ah, bueno, entonces pedimos el rojo o pedimos el azul. Le llega la próxima semana, el día jueves. Muy bien. Esa es una técnica de poner las cosas más sencillas como importantes para que diga así. Lo que parece un poco más complejo, se pasa a un segundo plano. Excelente, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar. Sigan pensando en formas de, mire, si usted no tiene, si quiere unas cinco formas de hacer el pedido, cuando le digan en ese momento, donde usted necesita hacerlo y no lo recuerda, la sensación va a ser de tristeza, de insatisfacción. Pero si usted, durante esa presentación, lo hace varias veces, lo va a obtener. Le aseguro que lo obtiene si usted tiene esa actitud. Vamos a hablar un poco acerca de los rituales. Porque eso es lo que le va a ayudar, ¿no? Entonces, miren. El ritual ayuda a la regulación emocional. Ayuda a olvidar esas experiencias negativas, como el miedo, la tristeza. Por ejemplo, los niños tienen rituales. A veces, para irse a dormir, para quitar el sustito, ellos tienen sus rituales. A veces hay canciones. A veces son actividades con sus padres, vinculados a la religión, a las oraciones. Cualquiera de ellos. Esos son rituales, ¿no? Los deportistas tienen sus propios rituales. En especial, los de alto rendimiento tienen secciones donde ellos están hablando acerca de esto. Por ejemplo, si hay un temor para con un contrincante, ustedes ya se imaginan el ritual que tienen, ¿no? Por ejemplo, recuerdo el de alguno. Que él se imaginaba que el otro era pequeñito. El otro era grandotote. Pero él se lo imaginaba en su ritual que el otro era pequeño, que podía alcanzarlo. Y así por el estilo, ¿no? Por ejemplo, para botar el miedo, ¿han visto ustedes los rituales de los militares? Los llamados gritos de guerra. ¿Alguien se sabe un grito de guerra? ¿Alguien tiene un grito de guerra ahí? Que haya escuchado en películas, lo haya hecho, lo haya practicado, se lo contaron. Levante la manito. ¿Cómo es el grito de guerra de los 300? ¿Alguien lo puede hacer? ¿Recuerdan que era lo que gritaban los 300? La famosa película 300. ¡Aú! ¡Aú! ¡Eso, so, so! Con lenguaje corporal. Correcto. Muy bien. Francia. Francia también dice que tiene un grito de guerra. Francia. ¿Qué dice Francia? Vítame un minutico aquí. Ok. Francia, Francia. Estás sin el audio de tu dispositivo, entonces no te podemos escuchar. Sí, José Armando, entonces. Adelante, porque la victoria es nuestra. Pero gritadito. Adelante, muchachos, porque la victoria es nuestra. Muy bien, ya. Miren, aquí van tomando sentido los ritos. Van tomando sentido, ¿verdad? Entonces, no se sienta extraño. Javier debe tener algunos. Está calladito ahí, pero Javier debe tener algunos. A ver, Javi, un gritico de esos de guerra. ¿Cómo, señor? ¿Cómo? Un gritico de guerra, un grito de guerra como ritual. Como de salud en las mañanas. A ver, ¿cuál fue? Un saludo en la mañana. Equipo, equipo Royal, muy buenos días. Entonces, ya el grupo contesta. Así sea por Zoom, muy buenos días. ¿Y cómo amanecimos? Ya hay una respuesta bien. Royalizados. A ver, hágamelo a mí, yo se lo contesto. A ver, Ricardo Olmeo, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Y cómo amanecimos? Bien y mejorando. Royalizado. Ok, ¿y cómo vamos a seguir? Mucho mejor. Excelente. Correcto. Gracias, Javi. Gracias, Ricky. Muy bien. Miren, los rituales aumentan el sentido de conexión social con los demás. Y contribuyen al cumplimiento de metas colectivas. Volvemos a lo mismo. Deportistas, equipos, militares, todo ello, ¿no? Y note este último, del tema de los rituales. Aumenta la memorización. O sea, cuando hay un esfuerzo por tener atención, un ritual contribuye mucho a eso. A que usted se concentre, ¿ya? El ritual ayuda a eso. También ayuda a la memorización. Esto es muy, muy, muy fácil de entender cuando hay movimientos. Un ejercicio, por ejemplo, de rituales. Entonces, dividirlo, seccionarlo, mantener las secuencias y las acciones, contribuye a que se memorice. Miren todo lo importante de un ritual. Entonces, en conclusión. Si a usted le da miedo hacer el pedido, necesita crearse un ritual para ello. Haciendo ejercicios de visualización para que se memorice. Hacerlo de antemano. Prepararse cuatro, cinco, seis, siete formas de solicitar el pedido. Hay gente que simplemente extiende el lapicero. Deme su aprobación aquí, entonces, si estamos de acuerdo en todo. Miren, la manera de pedirlo, ¿no? O decir, yo acostumbro decir, por ejemplo, Don Ricardo, ¿le parece bien así o algo más? Eso tiene dos caminos. Si el hombre, después de hacerle la descripción del ser que yo quiero, me dice, no, así está bien, porque no quiere que le venda más. Entonces, ahí ya le dice el pedido. O si me dice, sí, de pronto para hacer los huevitos. Pero ya hice el pedido. ¿De acuerdo? Pero tienes que tener muchas formas de pedir. De pedir la orden. Muchas formas. Y eso te dará mucha tranquilidad. Esta sección ya al final, es una sección de que hagamos preguntas. Vamos a abrir la opción de tener preguntas. Así que les escuchamos. Levanten la manito. Ricardo, ¿puedes ayudarnos ahí? Si alguien levanta la manito, para que vamos a responder preguntas. Listo. Dale, estamos aquí atentis. Tenemos a Joana Díaz. Dale, Joana. Buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Pues yo conozco la marca ya hace varios años. Y voy enamorada de mis ollas. Pero, pues digamos que, aunque yo quiero ofrecer los productos, siento mucho miedo por la respuesta de que las personas me van a decir que es caro. Entonces, por ejemplo, yo me voy decidida a decirle a alguien, le digo, bueno, voy a decirle que si me acepta la presentación de alguna manera en mi oficina, porque ya estoy en oficina. Entonces, me da, me empiezo a sudar y digo, no, no, pero me va a decir que es caro. O sea, antes de llegar, pues lo que me da miedo es que las personas se sientan incómodas porque yo quiero venderles algo que es caro. Aunque, pues, viéndolo, pues si yo pienso en mí, para mí no es costoso porque es mi salud. Pero si lo pienso para otra persona, desde antes de llegar o desde antes de empezar a hablarle, ya pues siento miedo porque yo no, pues digamos que todavía no tengo experiencia en el campo de las ventas. Pero, pues, digamos que si uno no ofrece, pues nunca va a completar una venta. Entonces, no sé de pronto cómo vender ese miedo. Bueno, ayer, por ejemplo, cuando Anderson hablaba, decía que, pues, que hay que como que cambiar la mentalidad dentro de eso, leer libros, dentro de eso, sí, pues digamos capacitarse, aprender, pues muy bien todo sobre la marca. Y, pues, hay mucha de esa información que yo ya tengo clara por las capacitaciones que he asistido, por la formación, pues, que me dio el hermano Abdul. Pero, pero yo siento miedo. Entonces, por eso es que no me animo, digamos, a decirle a la persona. Y cuando le digo, no, para hacer un cierre, yo ya quiero salir corriendo de miedo a que me diga que no o que es caro. Entonces digo, no, pero ustedes, ¿cómo hacen? La va a contestar Javier. Javier, por favor. Javier, a la col. Javier, ¿puedes contestarle? Javier. Vamos, señor. Es que casi no te escucho, Abdul. Ah, ya, pero le puedes contestar. Luego que están levantando la mano. Claro que sí. A uno, a uno lo más trágico que le puede contestar en una casa es, no tengo plata. ¿Cierto? Entonces, uno cuando entra a este tipo de negocios que tiene que hablar con la gente, se llaman relaciones públicas. Es normal que uno tenga temor, es normal. Si no tiene temor, asústese porque no tiene las emociones auténticas del ser humano y el temor es una de ellas. Uno entra como tímido, pero después se vuelve temido. Pero eso lo hace la experiencia, repetir, repetir, repetir. No le dé miedo a decirle a qué horas quiere que le llegue el pedido, en la mañana o en la tarde. Lo va a pagar con tarjeta, lo va a pagar en efectivo. Esas cosas, a medida que uno las vuelva repetitivas, se le van incrustando en la cabeza y se le van volviendo a uno un estilo de vida, una filosofía de vida. Entonces, a uno ya se le va a hacer normal decirle a la persona. Pero hay que empezarlo a hacer, porque si no se empieza a hacer, ya se va convirtiendo entonces en un problema. Muy bien. Johanna, mira, tú tienes el sistema. ¿De acuerdo? Y lo tienes ya hace algunos años. Entonces, esa parte ya está superada, que tú lo tienes y has visto las ventajas. Pero yo quiero recordarte algo, que solo hasta hace muy poco, tú aprendiste a manejar el sistema y a sacarle la mayor ventaja. ¿Estás de acuerdo con lo que acabo de decir? Sí, eso es verdad. Ya, entonces, tu nivel de creencia todavía está en aumento, está en crecimiento ese nivel de creencia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, pensando en un ritual, ojo, pensando en un ritual que tú harías antes de ir a una entrevista de ventas, que incluye visualizar con quién te vas a entrevistar. Puede ser que la persona no lo vaya a apreciar por salud, pero le guste el estatus. Puede ser que te lo compren porque tú lo tienes, ¿ya? Por referenciación. Puede ser que la persona ya tenga sus utensilios muy viejos y sea el momento de cambiar. Puede ser que lo vio en televisión el día anterior. O sea, es decir, tú tienes que visualizar la razón por la que esa persona va a comprar. Pero es que, por ejemplo, yo le he echado el ojo a varios en la oficina, ¿no? Sí. Entonces, son personas que casi no cocinan. Y yo digo, bueno, entonces de pronto no les interesa porque la plata, pues sí la tienen. Entonces, mi miedo es, digamos, como a que me saquen evasivas y no sé ni cuál es el miedo de hablarles. Porque digo, pues morderme no me van a morder. Pero, pues es una cosa súper rara. Entonces, yo decía, bueno, pues sí, esto es con rituales. ¿Cuál es el ritual para no sentir ese miedo? Por ejemplo, si tú dices de que esas personas no cocinan, pero sí comen o no. Ah, sí. Ah, bueno, listo. Generalmente el que no cocina es porque come en restaurante. Ajá. Pero el que come en restaurante en semana, generalmente el fin de semana sí prepara algo. Entonces, tenemos productos para ellos. Hay productos, por ejemplo, que son para ellos. Un mastractor es para el que no cocina. Una plancha doble es para el que no cocina. Un sartén eléctrico programable es para el que no cocina. ¿Estamos de acuerdo o no? Y un filtro de agua, un extractor, una licuadora. Te tienes que visualizar es vendiéndole eso. Te tienes que visualizar es vendiéndole eso. ¿De acuerdo? Y ustedes dicen, por ejemplo, que para una venta no hay que llegar de una vez a vender, sino que hay que hablarles. Pues, digamos, por ejemplo, como en el caso de Gary Mary, que ellos, pues, digamos, hablan bastante con la persona, le hacen varios presierras. Pero yo no tengo nada de que hablar con ellos. Lo primero que tú tienes es que vender una cita. O sea, tú, cuando sacas una cita, no te pongas a vender producto. O sea, no es inteligente hacer eso. Porque te estás cuartando la posibilidad de estar frente al cliente en su cocina, haciendo una negociación. Entonces, en la primera etapa, uno lo que tienes que vender es una cita. Y más bien... Y conseguir la cita. Esa es tu primera venta. Conseguir una cita. Joanita, eso es como si uno se fuera a casar y le dijera a la esposa que yo soy así, yo soy así, tengo todos los defectos. Pues, no hay que casar con uno. Lo mismo pasa en la cita. Si usted se pone a mostrar el milagro antes, le pone a hablar del milagro y no del santo. Entonces, es un dicho, pues, la gente ya va a estar prevenida porque quiere. Usted le va a ir a vender algo. Pero si usted le vende la cita como un taller de nutrición, cómo comer comida saludable, cómo tomar mejor agua, agua más saludable, y usted ya lleva ahí preparado. O simplemente pedir la cita para ayudar al emprendimiento de Diego a su esposo. O sea, no hay que dar tanto detalle. Joana, haz el ejercicio. Sácame la cita. Yo soy tu compañero, soy un ingeniero allá, compañero tuyo. Y me vas a sacar la cita para el entrenamiento de Diego, que está en el entrenamiento adquiriendo una franquicia, una distribución autorizada. Y me vas a rezar diciéndome... Ya me empezó a dar el infarto, pero bueno. Señor Abdul. Soy su pana, soy su amigo. Si me desmayo es porque esto me pone nervioso. Si no me ven es porque me desmayé. Bueno, entonces... Oye, mira que mi esposo... Ah, bueno, Abdul, mira que mi esposo está adquiriendo una franquicia con una compañía estadounidense y está ofreciendo unos cursos de cocina saludables totalmente gratis. ¿Te gustaría tomar uno? Bueno, ese está bien, pero lo podemos mejorar. ¿Qué tal? Como es un amigo tuyo, es un compañero, porque sonó como si me fueras a vender el balay o algo así por el estilo. Es que yo sí es, yo no sé de eso. Por eso le estamos enseñando. Bueno. Entonces, más bien como que tu esposo inició un proyecto, ¿de acuerdo? Y tú lo quieres apoyar y él necesita hacer cuatro presentaciones y que si te puede ayudar con una. Ya es todo. ¿Y de qué se trata? No, te va a mostrar que a veces cocinando, pues contaminamos y no nos damos cuenta. Y no tienes que comprar nada si nada te gusta, pero sí me vas a ayudar mucho recibiéndolo. Punto. Recuerde que está vendiendo eso una cita. Bueno, entonces voy a hacer, por ejemplo, como es que tengo como tres prospectos que yo digo, bueno, esos de pronto compran porque ganan bien. Sí, perfecto. Tienen esa calificación. Yo los tengo ahí chequeados. Entonces, por ejemplo, una es la jefe ambiental. Tiene hijos, frontera, casada. Y entonces yo le pensaba, ella se llama Ana. Entonces yo le pensaba decir, Ana, quería preguntarte si este fin de semana me puedes regalar un espacio porque te quiero regalar un taller de cocina saludable. Pues a ti como te gusta todo lo que tiene que ver con temas de salubridad y eso, ¿qué te parece? Entonces, lo dicta mi esposo. Bien. ¿Tú crees que te haría más fácil la cita? Sí. ¿O más fácil le llegarías al corazón para que le dé una manito a tu esposo? Pero es que yo no lo conoce y es un poquito antipática, la verdad. Por eso, no, te estoy preguntando. ¿Cómo crees que ella sería más sensible? ¿Cómo? Que tú vayas a enseñar. No, si yo le digo de mi esposo, de pronto no. Por eso. Porque tú vas a decir a mí que no. ¿Tú lo sabes? Eso lo sabes tú porque tú lo conoces. O sea, ¿qué sería más fácil? ¿Que tú le pidas un favor para que te ayude? ¿Qué clase de relación tienes con ella? No, ninguna. Pues solo laboral. ¿Cómo? Y muy distante. Ah, bueno. Entonces, o sea, usted esclareciendo, está oscureciendo más. ¿Por qué no empezamos con los que se la lleva bien? Porque a mí me cuesta hablarles a los que me la llevo bien. Porque se van a poner bravos. Porque, ay, ya no me hizo gastar plata en una soya. Entonces, eso me da mucho. Eso nunca va a pasar. Adul. Eso nunca va a pasar. La gente nunca queda. Eso es un imaginario suyo. La gente nunca piensa. Cuando alguien está satisfecho, usted piensa que le hicieron gastar la plata. Pienso usted misma. Usted ahorita tiene dinero que se vayan a hacer algunos años. ¿Usted piensa que le hicieron gastar la plata? No. Pues hubo un momento en que sí. Antes de que los primeros días que me llegaran, yo ya me había arrepentido. Y yo, ay, no. Preciso. Tuve que hacerme una cirugía que no me cubría la depresión. Y yo, no, yo para qué me puse a comprar eso. Y ya después cuando me llegaron, pues ya era diferente. Porque ya hay tan bonitas mis ollas. Pero... Y ya dije, ya no se puede hacer nada. Ya está eso listo. Yo me arrepentí. Por eso yo digo, no, yo no quiero que eso le pase a otra persona. Que en el cambio se arrepienta y que sea la culpable. Tienes, tienes un pensamiento, tienes esos pensamientos, tienes que hacer una labor fuerte con nuevos pensamientos. Porque si quieres intencionar en este proyecto maravilloso con tu esposo, tienes que primero pensar por ti. No pienses por los demás. Piensa por ti. ¿De acuerdo? Tú ahorita estás satisfecha con el producto. Lo estás utilizando. Ah, no. Yo estoy feliz conmigo. Ya sabrá que la... Sabes que hiciste una buena inversión. Entonces no se ponga tan creativa en traer discursos que tú ni sabes que la gente lo va a decir. Puede ser que la gente quede tan agradecida que ni te imaginas. Pero hay que hacer la primera. Pero la clave es, mientras menos hables para sacar la cita, en tu caso mejor te va. Entonces yo diría que selecciones, hasta que te vayas puliendo, que selecciones la persona que recibiría tu esposo para ayudarte a ti. ¿De acuerdo? Sin mencionar nada más. Y Diego va a hacer otro trabajo. Javier. Javier. Es que cuando... Cuando Johanna y Diego compraron el sistema, a los otros llamaron que no, que no se podía. Yo le dije, no, eso tiene más... Tiene más... Es más fácil que un helicóptero reverse en el aire, ¿qué saben? Entonces, y eso es lo que yo le digo a Johanna y a Diego, nosotros los seres humanos nos regimos por principios y leyes. Hay un principio que rige en el área de ventas, es no pensemos por los demás. Cuando usted piensa por los demás, se está poniendo objeciones solo. Y no se va a dejar que los demás piensen por mí. Son dos principios básicos en el área comercial. Johanna, esos pensamientos, esos pensamientos, por ejemplo, tú tienes que... Es una cosa que tú puedes mejorar. O sea, piensa que la gente... O sea, llena tu mente de esos pensamientos de que le estás haciendo un favor a tu compañera. ¿Cuántos pobres de esos compañeros tuyos están comiendo el teflón, pobrecitos? No nada a pesar de ello. Bueno, entonces voy a sacar citas por teléfono. No vendas producto con las citas, no vendas producto. De pronto me gustaría que te sentaras con Marcela a sacar unas citas para que te pulas. Un poquito en eso. A ver cómo sacar unas citas. Pero entonces, ¿cómo hago? ¿Llamo a Marcelita o voy a la oficina? Ella nos está escuchando y luego coordinaremos. ¿Listo? Ah, bueno. Porque hay formas de hacerlo con técnica. De pronto te vas a sentir extraña un poco porque finalmente esto es un rol. Yo siempre lo he dicho, Johanna. Los policías en la casa son policías. Ya cuando salen a su trabajo de policía se ponen el uniforme y de pronto ya entran a una formalidad diferente. Esto es un rol. O sea, los negocios son un rol. ¿De acuerdo? Listo. Fabio. Como ingeniera, también tienes un rol donde estás ahora. John, te escuchamos, John. John Díaz. Como estamos hablando de terapia, yo me vi una sesión de terapia de alguien que le tenía pavor a las aves. Y entonces fue donde la persona especialista primero habló con ella, le dio mentoría de qué es lo que le estás haciendo tú ahora. Pero después, en la segunda cita, le tenía una gallina. Y mientras estaba hablando con ella, la terapia estaba subiendo, acariciando a la gallina. Iba hablando con ella y hablando de la gallina hasta que poco a poco fue y logró que tocara a la gallina. Correcto. 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 Listo. La tercera consulta, ya le tenía un pato y empezó a hablar y ella acariciando su patico y hablando con, y le decía, le hablaba del pato, de una gran cantidad de cosas que hoy tiene hasta que logró que ella, la gallina medio la tocó, el pato ya le, ya el pato lo tocó más. Listo. Listo. La cuarta, ya le tenía un pavo. Y cuando ella llegaba y mientras estaba hablando en la consulta, la de la terapia, la terapeuta tocaba el pavo, lo acariciaba y hasta que lograba que ella lograra acariciar el pavo. En la última le tenía una águila. Cuando ella la vio, se impresionó y empezó a ganársela otra vez y ella acariciando el águila hasta que logró que la tocara. Y ya, ya como a los dos meses la citó y le puso el águila y le dijo que la tocara y ya ella lo hizo solo. En este caso, lo que tiene que hacer Joana, además de lo que tú y los demás compañeros le han dicho, es que a medida que se va atreviendo, venciendo esos miedos, va a llegar el momento, entre más lo haga, sea más atrevida. Y eso, a medida que uno se atreve a vencer esos miedos y enfrentarse a lo duro, es que va a perder esos miedos. Y llegará el momento en que ni siquiera se le van a poner las orejas calientes cuando se enfrenta a sacar una cita o hacer una presentación. Vale, muchas gracias. Muchas gracias John. Tienes el respaldo de una compañía, tienes el respaldo de una garantía. Están todos los argumentos para que la gente se enamore de los productos. Así que usted enamórese más de los productos, enamórese. Háganle cosas ricas a Diego. Enamórese de ellos y eso se transmite. El cliente va a saber eso. El prospecto, sus compañeros. Pero seguramente Diego va a ser un muy buen equipo contigo. Van a ser un muy buen equipo, muy buen equipo. Denle la oportunidad de buscarle unos espacios para esas citas que yo lo acompaño. Está Javier, está Marcela para acompañarlos. Hay tres comentarios, Fabi. Hay tres comentarios. Buenas. Buenas. Hola, ¿cómo estás? Buenas. Muy bien. Mi nombre es María Simena Portocarrero. Es que yo tengo una pequeña inquietud. Ya. Este, yo soy nueva. Soy nueva. Hago parte de la línea de distribución de Fabián con Leo, con Leonardo. Gracias. Este, o sea, me encanta todo lo que, todo lo que ellos, ellos hacen. Me encanta ver toda la presentación. Pero tengo una pequeña, o sea, todavía no me acostumbro al hecho de, de este, llegar a las casas de las personas. Bueno, solamente he hecho dos presentaciones con, con ellos, ¿no? Pues porque apenas empecé. Pero lo que más me, me afecta un poquito es el tiempo. O sea, pasar tanto tiempo en la casa de la persona. Esa, esa parte yo todavía no, no, no me siento tan cómoda. Entonces, igual yo también le he dicho a él, o sea, hay alguna necesidad de demorarse tanto. Y pues sí, pues sí, yo veo que sí, pero esa parte todavía como que no me, no me, no me, no me siento cómoda todavía. María, te voy a hablar desde la propia experiencia. ¿Listo? ¿A la gente le agrada que le visiten a prepararle alimentos y hablarle de cosas buenas? ¿Ya? ¿A la gente le agrada eso? ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿cuánto crees tú que te demoras haciendo la presentación? ¿Cuánto te estás demorando? María. María. Con ellos nos hemos demorado como hora y media, casi dos horas. Eso es normal. ¿Escuchó? Eso es normal. ¿Me escuchó? Sí, perfecto, te escuché. Eso es normal. Sí. Pero te lo voy a pintar así, diferente, con otro producto distinto, pero diferente. ¿Tienes un televisor, un televisor inteligente en casa? No. ¿Tienes un buen televisor en casa? ¿O un buen equipo de sonido? Sí. Perfecto. ¿Te hubiera gustado que el vendedor, ¿qué marca es? María, ¿qué marca es tu equipo o tu televisor, tu equipo de sonido? No lo escuché bien. ¿Qué marca es? ¿Qué marca es tu equipo de sonido o tu televisor? O sea, no, no. Yo no tengo, en estos momentos, en estos momentos no tengo, no tengo televisor de marca. O sea, todos los que tengo están anticuados. ¿Y equipo de sonido tienes? También. Ok, bueno. Celular. También, todo está anticuado. Tengo que renovar todo. Bueno, asumamos que tienes, que quieras comprar ahorita un equipo moderno. ¿Listo? ¿Te gustaría que el señor de Samsung o de Panasonic te visitara en la casa, te mostrara las ventajas que tienes de tener un equipo de mejor tecnología, te llevar al equipo, te lo enseñara a manejar, cómo se cambian los canales, te mostrar las mejoras que hay en color, en sonido, que hablara de la garantía que tienes tendida, de los talleres que hay para atender tu garantía, y que te lo financiara. ¿Te gustaría eso? Claro, sí. ¿Te sentirías incómoda porque él te está explicando todas esas cosas? Sí, claro, paso a paso. ¿Pero te gustaría o te sentirías incómoda? Ah, no, me sentiría cómoda. Antes todo lo contrario, claro, todo bien. Mira, esa es la misma sensación que tienen las personas cuando una marca de prestigio, como es Royal Prestige, que pautamos en la televisión, en horarios triple A, que pautamos en las revistas especializadas en Colombia, para la gente que lee cosas del hogar, de cosas de farándula, con una compañía que tiene 50 años de garantía. Cuando tú vas bien vestida, bien visitada, ¿de acuerdo? Con respeto, dirigéntose a ella, al esposo, y hace una presentación maravillosa. Y para acabar de ajustar, le cocina algo sabroso, la gente lo que queda es agradecida. Sea que hagas una venta o no la hagas en ese momento. ¿De acuerdo? Nosotros cuando visitamos, la gente compra. Otra cosa es que puedan pagar. Pero todo mundo te va a comprar. En la mente te compran. ¿Por qué? Porque lo desean. Todo mundo quiere tener Royal. Todo mundo no puede tenerlo, pero todo mundo lo quiere hacer. Así que basta con que unas visitas agradables que te van a impactar. Que la gente se muestre agradecida contigo en una experiencia. Dile a tu sponsor que te lleve a lugares donde se prevé que la gente te va a tratar bien y te vas a sentir muy cómoda. Pero por experiencia, todos los que estamos aquí, nos sentimos cómodos en las presentaciones. ¿Ya? Y hacemos amigos. Hacemos amigos. O sea, perdón. Perdón que le interrumpa. O sea, curiosamente, solamente de dos presentaciones que he hecho, la primera presentación de una vez, pues, salió efectiva. Y yo veo, yo veo a las personas, o sea, las dos familias estaban muy contentas hasta el final. Hasta el final. Y la última familia desistió, pero se veía que estaba muy contenta por la presentación que se había hecho. Pero el problema no son ellos. El problema soy yo, porque soy yo la que, pues, sí, en este caso tengo que... Listo. Un ritual de ansiedad. Mira a ver qué ritual haces. Antes de ir a la presentación, que te quite la ansiedad. Porque si uno llega a un lugar y lo que quiere es irse, eso no tiene sin nombre, se llama ansiedad. ¿De acuerdo? Sí. De pronto, la que quieres es irte tú rápido. ¿Tienes algo pendiente en casa? No, es que me da pena. De pronto, soy yo la que digo que, ay, no, qué pena estar tanto tiempo. Eso nomás. Pero, pues, sí, es algo que yo misma tengo que trabajar. Pero, ¿qué es eso? Ese pensamiento que la experiencia real en la práctica, en cientos de presentaciones que hemos hecho, en miles, todo este grupo que hay aquí, la experiencia más bien es agradable, positiva. Eso es lo que sube. Así que, crees un ritual bonito para que se gane y se gane de confianza a la hora de presentar. O sea, dígase cosas como, a esta señora le va a encantar hacer amigos en esta presentación. Esta persona me va a referir más personas porque se va a sentir contenta con lo que yo le llevo. Se va a sentir agradecida. Hágase un ritual que esté orientada a eso. ¿Listo? Listo. Muchas gracias. Vamos a ir cortando ya. Queremos que la gente siga sus actividades del día. Muchísimas gracias. Este material lo montamos en Master Mentor. Y si alguien quiere utilizarlo, bien puede hacerlo. Sigan pensando en ese tema. No deje esto en el olvido. Hágase sus rituales. Yo le garantizo que mejora su efectividad, su eficiencia a la hora de cerrar negocios. Así que, una feliz tarde y nos estaremos viendo la próxima semana. Feliz tarde. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Gracias. Excelente reunión. Muy productiva. Gracias, gracias, Fabio. Aplicar todo lo que hemos aprendido. Muchas gracias. Muy, muy interesante. Poderoso. Muchas gracias. Gracias, Fabio. Muy buena información. Un gusto. Ricardo a todos por sus buenos consejos, excelentes. Los voy a aplicar uno por uno. Buena tarde. Excelente. Con mucho gusto. Gracias, Richi. Ya nos vemos. Gracias.